Ya que estamos por esa esquina ¡Apréndela, apréndela! Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor ¿Cuánto más pude quererte? Sin retenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vida Que roban lo que ya fue mero Tu amor, tu dicha, tu beso Tu he sentido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer rejano Que ella te pilló tu mano Y tú acudes sin poder Para mí, todo es negro ya Y en mi vida es mi voz Y para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya me perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roban lo que ya fue mero Tu amor, tu amor, tu dicha, tu beso Esa negrura que ronda por tu ser Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer rejano Que ella te pilló tu mano Y tú acudes sin poder Y tú acudes sin poder Para mí, todo es negro ya Y en mi vida es mi voz sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en la sombra ya me perdí Bueno, muchas gracias